Hola, soy Javi Gres y los invito a ver esta entrevista en dalealbo.cl Muy dura la verdad, con entrenamientos muy físicos, muy enfocándonos en la fuerza, en volver a ganar musculatura también muy técnicos, tácticos, como ya ir afianzándonos un poco más como equipo volver a retomar el juego que teníamos la idea es involucrar más a las jugadoras nuevas que llegaron, que entendieran la identidad que teníamos el año pasado, modelo de juego, que conocieran al profe, que conocieran las capacidades que tienen las compañeras acá en Colo Colo, entonces creo que ha sido muy buena la forma en que nos hemos preparado muy intensa, como te decía, y siento que estamos preparadas al 1000% para este nuevo campeonato Fue muy emocionante el viaje a Punta Arenas, creo que la gente de allá tiene muy pocas chances de ver jugar a Colo Colo, sea en sus distintas ramas. La gente muy cariñosa, muy feliz de vernos, hacía mucho frío, sí tengo que decir que hacía demasiado frío pero lo llevamos bien, disfrutamos mucho el viaje, Punta Arenas es muy bonito, conocimos algunos monumentos de allá, así que estuvo muy entretenido. Y el partido que vivimos en Lima fue totalmente diferente, fue ya ámbito internacional, como deberían ser todos los partidos femeninos, con estadio lleno, con las presentaciones de cada equipo, con la salida a la cancha, creo que eso me impactó mucho como Alianza le da la importancia al fútbol femenino. Fue muy bonito sentir al público, aunque sea del equipo rival pero creo que nos sirvió mucho para darnos cuenta que acá en Chile falta mucho todavía por hacer por el fútbol femenino así que creo que tenemos que tomar como ejemplo el viaje que hicimos a Perú. Nosotras desde el partido del domingo vamos a empezar con todo, queremos ratificar el título del año pasado, no vamos a dar ninguna ventaja no vamos a dar partido por ganado porque no es así, todos los partidos van a ser difíciles y nos va a servir también en lo físico para Copa Libertadores. Creo que el primer objetivo que tenemos claramente es ratificar el campeonato del año pasado y lo otro, el segundo importante también es ver cómo nos preparamos para Copa Libertadores que creo que va a ser un gran desafío a nivel físico, creo que nos tenemos que preparar muy bien para eso tenemos que llegar de muy buena manera, pero insisto, nuestro primer objetivo es clasificar primeras, esta primera fase y ir partido a partido y ir viendo cómo nos vamos sintiendo, si necesitamos ajustar algunas cosas si necesitamos cuidar a alguna jugadora o cosas así, pero vamos a ir sí o sí a ganar todos los partidos que vengan en esta primera fase. Yo lo dije desde un principio, creo que el profe le dio la confianza a jugadoras que quizás con otros cuerpos técnicos no lo tenían me incluyo a mí, había perdido muchos pasos con los cuerpos técnicos pasados y creo que el profe en su momento sacó mi mejor versión dando la confianza, dándole la confianza a niñas que vienen de las categorías menores y creo que también ayudaron mucho al grupo para que se uniera, creo que es muy persona, creo que eso lo valoramos mucho nosotros, se puede hablar de persona a persona con él no solo de entrenadora a jugadora y creo que eso se valora mucho, la persona en sí, que sea empática con los demás creo que va a venir bien en cualquier grupo. Yo tengo que ser sincera, yo recé porque no se fuera, creo que acá lo hace muy bien, creo que más adelante sí se puede ir pero siento que todavía no cumple su ciclo acá y cuando cumpla su ciclo ya creo que es momento de dar el siguiente paso pero si él se hubiera ido yo le hubiera deseado los mayores éxitos porque lo quiero mucho como persona, como entrenador y siempre se merece lo mejor. Ese ciclo tiene que ser con Copa Libertadores Puede ser con Copa Libertadores, sí, pero cuando él se sienta seguro, cuando él quiera dar el paso es cuando él se tiene que ir me siento, como dices tú, muy identificada con Colo Colo desde un principio, conocía muy poco su historia, tengo que decirlo pero he conocido personas acá mismo que me han enseñado la historia y lo bonito que puede llegar a ser Colo Colo y su gente no sé, conocer el club social, hacerme socia, como a las niñas nuevas que llegan a enseñarle cosas de Colo Colo o hablar de la historia de Colo Colo, he leído varios libros que me enseñan más de la historia, tengo a la Carla que todos los días le pido algo que me enseñe Colo Colo o todos los días sin querer sale algo de Colo Colo y creo que esa información yo siempre la guardo, siempre son cosas importantes para mí que insisto, no lo cambio por nada y estoy muy feliz de estar acá, de conocer gran parte de la historia de Colo Colo Si el profe necesite jugadora o sienta que yo lo voy a hacer de mejor forma, lo tomo muy como personal y trato siempre de ser, darle opción al profe pero creo que mi juego siempre acá en Colo Colo se basa por el extremo izquierdo, creo que ahí es donde genero más daño también he jugado de 9 que también me siento muy cómoda, pero bueno, creo que donde el profe me necesite yo siempre voy a dar el 100% Lo vuelvo a decir, ratificar el título, queremos bajar la 15, ir a competir a Copa Libertadores ni siquiera participar, sino que ir a competir y pelear la Copa Son los pasos que tienen que ir siguiendo todos los equipos, si queremos que el fútbol femenino acá en Chile crezca todos los equipos tienen que apostar, tienen que darle las condiciones mínimas a su jugadora, tienen que hacerles contrato tienen que empezar a entrenar porque algún equipo recién hace una semana atrás empezaron a entrenar y ya el fin de semana jugamos el campeonato entonces creo que si los equipos no apuestan por el fútbol femenino, Chile no va a volver a clasificar un mundial entonces tenemos que partir por cada club, por casa, apostando muchos dicen que el fútbol femenino no vende, pero si lo llevamos a partes cercanas Perú en sí es una liga un poco menos competitiva que Chile y vimos la presentación que tuvieron las jugadoras entonces creo que acá en Chile hay que apostar por el fútbol femenino la NFPS tiene que poner puntos sobre la mesa también me alegré mucho al saber que Colo Colo fue uno de los que impulsó a que tuviéramos campeonato largo y real me sentí muy orgullosa de que Colo Colo apostara por eso porque sé que quizás no tenemos todas las condiciones acá pero Colo Colo va por un buen camino a fomentar el fútbol femenino acá en Chile Paloma, ya está entendiendo todo, es una jugadora espectacular que cualquier equipo la quisiera tener, gracias a Dios la tenemos acá en Colo Colo Corina, bien, se está adaptando mucho, se está conociendo con Fernanda que son las dos centrales más experimentadas que tenemos hoy en día y bien, como te dije, estamos trabajando mucho como equipo para formar y que vayan conociendo el modelo de juego que tiene el profe